El gobernador del estado, Félix González Canto, descartó que los DIF de otros municipios en la entidad cuenten con celdas de castigo como la que presuntamente operaba en Benito Juárez. No hemos tenido ningún reporte de algún otro municipio, solamente desde Benito Juárez y ya se están tomando las medidas para que no se repita este tema. González Canto indicó que el DIF estatal mantiene estrecha comunicación con los otros municipios para evitar que en un futuro se repita una situación similar. Comitó que a pesar de todo el apoyo que pueda brindar el gobierno estatal, ya la presidenta del DIF en Benito Juárez tomó las medidas necesarias. La esposa del licenciado Jaime Hernández ya declaró, ella está tomando las medidas correspondientes para evitar que esto pueda continuar e inclusive repetirse en el futuro. El DIF estatal está en comunicación con el DIF municipal para brindarle todo el respaldo, para apoyarla en estas medidas que van a tomarse y a la vez en comunicación con los demás municipios para evitar que pueda generarse alguna situación similar en algún otro municipio de Quintana Roo. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivisión, Patricia Vázquez.